Hola, soy Pablo Iglesias, soy osteópata, fisioterapeuta y doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Frases como no tiene validez, no tiene fiabilidad, no se ha demostrado científicamente, la llevamos escuchando mucho tiempo. Si quieres entender en qué se basan para utilizar esta frase, si quieres aprender a utilizar herramientas para diferenciar estudios científicos, los fiables de aquellos que no lo son, si quieres saber cómo se publica, cómo se ingresa una revista, qué instituciones son las que nos marcan qué vale de lo que no vale, o simplemente si estás pensando en realizar algún estudio a posterior de alguna técnica o simplemente quieres hacer una formación posterior superior, debes realizar el curso en Metodología de la Investigación.